Me gusta mucho. Me estaría cuidando, como cuido mi vida, que la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida. Ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.